No, Adamari López va a jugar desde Miami, ustedes juegan desde Puerto Rico. A los amigos de Puerto Rico ganan muchas felicidades en su primer año, como vuela el tiempo. De verdad que un programa como este hacía falta hace muchísimo tiempo porque nos han traído mucha diversión, pero a la misma vez han ayudado a tanta gente. No cambien esa fórmula ganadora que distingue a Alex DJ, a la producción y a los técnicos, porque de verdad que se han compenetrado tanto que así mitos lo plasman a través de la pantalla. Esa bondad, esa nobleza, esas ganas de ayudar, de hacernos reír y sobre todo esa humildad de ustedes, de ese corazón han permitido que todos nosotros a las 7 de la noche los dejemos entrar a nuestros hogares para verlos. Gracias, Suje, gracias. Gracias por ser como eres con nosotros y los demás compañeros que nos han tratado tan y tan bien aquí en Telemundo. Telemundo es otra cosa. La calidad de la gente como la familia para ayudar, para meter manos. Es un sí. Mira, David siempre me ha dicho siempre que sí, David nunca me ha dicho que no. Pues llámame a David, David, mira. David está ahí y ese hombre siempre me dice que sí. Nuestro supervisor. Pero tengo en línea telefónica por ahí, directamente de Miami, Adamari López, Adamari. Buenas noches, Adamaris. Adamari. Hola, Adamari. Para todo el público, es un gran de muchas felicidades de aniversario. Todo el mundo te ha dicho gracias por poner a disfrutar, a pasar un momento chévere, a ganarse un dinerito porque ahora mismo hace falta. Así que qué bueno que hay un poquito de diversión y distracción con todo esto que está pasando. Adamari, tú eres una carendona de nosotros. Te queremos mucho, te admiramos mucho. Y tú eres de por allá de mi área y allá de las piedras, de Humacao. O sea, sí, con Pueblano. Bueno, o sea, es que la familia de mi papá toda es de las piedras. Ahí me crié, ahí nací, bueno, nací en Humacao porque no había en ese momento un hospital en Las Piedras, pero muy feliz de ser medio pedreña, medio macaiña. Gracias, Adamari. Mira, Adamari, te trajimos y te llamamos porque yo quiero que tú, venía ahí las cartas, yo quiero que tú juegues por Dianelis, 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 Dianelis Rosado, el 21. Tú vas a jugar contra mí. Si tú me ganas, se lleva, Dianelis, Dianelis se lleva 200 dólares. Vamos a jugar 21, ¿qué tú crees? Sí, ok. Vamos, vamos. Déjame ver a Dianelis ahí, está por ahí en línea. Vamos a ver. Déjame ver ahí la chica que se va a ganar los 200 dólares si Adamari me gana. Dianelis, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? ¿Con quién estás ahí? Mira, todos esos chicos y chicas. Mi hija Dairis, mi hija Dianelis y mi sobrino Neldia. Muy bien, ¿de qué pueblo son ustedes? Naranjito. De Naranjito. Mira lo que vamos a hacer. Adamari va a jugar contra mí el 21, pero si ella me gana, tú te llevas, productor, 200 pesos. Dale más. Sí. Por 400 pesos. Vamos a jugar por 400 pesos. Vamos a jugar por 400 pesos. Ok. Adamari, vamos a jugar el 21. El más que se acerca al número 21. Comenzamos contigo. Primera carta para Adamari López. Vamos a ver. Barajeamos ahí. Vamos a ver. Ok. Primera carta para Adamari. Es un, un, sácalo por ahí, sude. Un, oh. Adamari va bien. Vamos bien. Tienes un 10. Próxima carta para Adamari y Dianelis. Es un, un, un. Un 3. Ok, tienes 13 Adamari ¿Te quieres quedar en 13 O pedimos una más para Tratar de llegar a 21? Quiero que tú saques las tuyas Para yo decirte si yo quiero sacar más o no Oh Adamari de allá de Miami Me quiere cambiar el juego Cuando vas al casino Te tienen que repartir cartas a ti Para que después el dealer me diga si quiero más o no Ahí está Me chabé con los guacaeños Me salió a los guacaeños Adamari, estamos de aniversario Y hoy lo vamos a hacer como tú Lo vamos a hacer como tú Primera carta para Alex DJ Vamos a ver Una A Segunda carta para Alex DJ El juego que Adamari y López Quiero Olvídate Segunda carta para Alex DJ Es un 4 5 o 15 Como tú quieres que sea Es un 5 o es un 15 Es un 15 Es un 15 Pues entonces Dame otra carta Dale otra carta Adamari Bueno Adamari 400 dólares Ay Bajita La quiero bajita Con 8 hace 21 3 2 1 1 2 Tiene 15 también Este empate Tenemos 15 Adamari como tú lo quieres jugar Voy yo o vas tú Como tú quieras Ahora me vas a decir No, tienes que ir tú Voy yo Voy yo Ok Ok Para Alex DJ 3, 2, 1 Me pasé Me pasé Se llevó los 400 pesos Gracias a ti Mi amor Y Anneli Se llevó los 400 Felicidades Gracias Anneli Gracias Vamos a una pausa Vamos a una pausa Este Puerto Rico gana Que es la que manda Yo qué voy a hacer Se fueron para Naranjito Que es la que manda Mujeres al poder Vamos a una pausa Vamos a una pausa Venimos rápido Venimos rápido Felicidades ¿Y cuándo se iban ¿Y cuándo se iban Para la pausa?